Bueno, aquí tiene, por un lado, la bibliografía que llegaba a una colonia española entre los siglos XVII y XVIII. ¿Por qué? Porque esta es la biblioteca más antigua de América. Es la única biblioteca que se abrió como biblioteca pública, digamos, biblioteca abierta a los ciudadanos en ese momento, en el siglo XVIII, en 1777. Tiene ya, por lo tanto, digamos, ya 221 años de edad. La segunda biblioteca más antigua de América, incluido todos los Estados Unidos, México, etc. Como biblioteca pública fue la de Argentina, ya es posterior a 1910, 1911, cuando existieron los decretos que ordenaron abrirla y su apertura efectiva fue años después. O sea, hay una distancia de más de 40 años con la segunda biblioteca abierta. Entonces, ¿qué es lo que va a encontrar? Primero, una colección de libros raros y curiosos, donde se llama así porque es un nombre... Son raros porque ya no quedan, sino hay ejemplares que son casi únicos en el mundo. Nosotros, por ejemplo, tenemos colecciones de un impresor holandés que se llamaba El Ceder, que publica unas colecciones de los libros elcederianos, que son unos libritos de bolsillo. Porque los franceses llaman hoy el libro de Poche, que es el librito del pocketbook, el librito de llevar al bolsillo. Lo usaban generalmente los curas doctrineros para llevar las novenas o las oraciones en un bolsillo de la sotana. Entonces, llegaban, si iban a leerlo en una parroquia o con indios, sacaban el librito y ahí lo leían. Pero ahí hay, desde libros de historia, libros de teología, libros de filosofía. Es una colección valiosísima y no hay muchas bibliotecas. Yo retaría a ver cuántas bibliotecas de América, de las bibliotecas nacionales de otros países que tengan una colección como esta. Libros incunables. La gente cree que los libros incunables son los libros viejos. En realidad, los libros incunables son los que nacieron en la cuna de los libros desde la primera biblia que publicó Gutenberg en 1447 hasta 1500. Ya un libro de 1501, lo pueden llamar incunable si quieren porque le pueden llamar como quieran las cosas. Pero el nombre técnico estricto, ya dentro de los bibliófilos que conocen el tema, es hasta 1500. Hay otros nombres, dice que hay unos incunables españoles que van hasta 1550. Y aquí apareció un historiador maravilloso, cronista de Bogotá, que era el doctor Guillermo Hernández de Alba, que también sacó un catálogo de lo que llamó los incunables santafereños, porque partió de un principio, desde la publicación del primer libro cuenta 50 años. Y entonces le aplicó que puede haber incunables en cada lugar, pero eso ya son nombres relativos.